a continuacion el chango de selva se va a aventar porque segun fueron a buscar unas miches desde alla los vivieron de buena voluntad padrino eso Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal de SOKAY COMO TIENE GARDINCHO que tienen un nuevo video en el canal siempre te gusta estar tocando el video yo anhelo tus pectorales wey porque yo llevo muchos años en el gimnasio pero imaginate yo hago gym tu de que te hicieras el gimnasio tan duro con que pinche te se llama este no puedo decir su nombre wey porque no tiene cédula profesional tan chido mira sabes cuando me costaron y que buenas mamales amigos el dia de hoy toca otra vez como ya leyeron toca viajando asi esta seccion que esta muy chingona estamos ya explorando en varias pueblitos varias este cosas muy bonitas que hay en Chiapas que se lo vamos a dar a conocer aqui en el canal esta seccion vamos a ir a rompe y se viene viaje con el crew tambien vamos a hacer una comida muy tradicional que la neta mi jefa lo hacia desde pequeño tambien creo que tu mamá si si tambien mi jefecita y se lo vamos a compartir mas adelante con ustedes vamos a contar que vamos a hacer y vamos a pasar mucho no sabemos que nos espera en cada viaje nos espera cada cosa cada aventura cada ocurrencia asi que no se despeden de canal asi que sin mas que decir comenzamos miren lo que encontramos en la calle un vagabundo no es Wolverine es Wolverine el amigo de Deadpool ahi estan pasando los carros ahi le ayuda a los carros para que pase nadie eso termino dicen que era un youtuber muy famoso de sus tiempos y termino a re terminó loco y ese tambien ese es mayantisimo sucios bueno amigos ya casi llegamos al punto de encuentro y en un momento mas les mostramos como esta el lugar habiado hemos llegado pero para cruzar el otro lado tenemos que que pasar esto miren este es el lugar esta muy bonito es un chingo la maderita si wey tenemos que cruzar esta parte de nuevo dime 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 para los panzudos bueno amigos hemos llegado al fin estamos aca en este lugar que esta muy bonito es el balneario Pozol aca ah balneario Pozol se llama eh en peores aguas me he metido wey la neta esta asi porque alla arriba esta trabajando una maquina wey esta escarbando arena estan haciendo otras palapas wey por eso esta asi no es porque el agua de ahi el agua es un manantial es un manantial sinceramente amigos se ve asi un poquito este pues oscura porque como dijo la coche alla arriba estan trabajando unas maquinas que estan escarbando y pues todo eso pues viene y revuelve lo que es el agua no mira wicho trae mi mascota wey a ver a un cangrejito wey la vamos a tirar al rio wey ojalá encuentre una parejita por aca quiero que hay cangrejos por aca no a ver el que me muerda wey no pero donde lo tiramos wicho ya a que lado aca aca tíralo nooo por que nooo todavia nooo quiere agua fresca este verga es de agua salada mierda nooo es de rio es de rio muerte espérate jale venga cuando a nadar nos va a agarrar nooooo ahi esta ahi se fue amigos oh mira el chingon se repite la historia lanzamiento con dificultad numero 5 si miren a la vrda wey a la vrda a la vrda wey a la vrda wey ay a la vrda wey a la vrda wey ese pendejo no sabe si hay troncos o si hay ramas si wey dificultad 5 con wolverine 2.0 vamos en este momento, miren, observen a la mierda amigos, amigos, va la competencia Falcone, esperemos que se pueda superar va a ser el salto del mono salto del mono, amigos Falcone, preparado esta sacando todas sus que puta, un peso venga, Falco a la cuenta de tres, en tres dos, uno, venga ahí con impulso ojo, es que se empuje en el árbol no regreses, pendejo que pendejo no regreses, pendejo que pendejo que pendejo mi pie mi pie bueno amigos mientras ya los chavos están refrescados en el río yo tengo la tarea más complicada que es lo que vamos a comer después siempre traemos pobres asados pobres camperos ya estamos un poquito aburridos de eso esta vez vamos a hacer una comida casera que lo hacía mi mamá, lo han hecho igual ahí en casa y es, lo que hay en esta vasijita amigos es caracol caracol de río o como la gente igual lo conoce por acá como el chutty esto lo vamos a hacer es una receta con frijolito esto lleva un proceso amigos tenemos que cocer el frijol tenemos que despuntar los caracoles ahí en casa no sé si ya lo han comido deje ahí bajo la caja en los comentarios si ya han comido el chutty como lo prepara aparte de calde en caldito nosotros vamos a hacer con frijol lo vamos a compartir con ustedes entonces vamos a empezar el proceso de despuntar las colitas porque a la hora de chupar tiene que salir todo si tú lo coges así y lo quieres chupar por esta parte no sale para nada entonces vamos a hacer eso lo vamos a lavar lo vamos a despuntarlo y en un momento vamos a ir mostrando el proceso del chutty a continuación el chango de selva se va a aventar falcón y ah que buen truco no te saltate no te hijo de su perra se va a dar la madre se aparece se va a dar miedo ese mierda CJ como te gusta a ti comer el caracol o el chutty con frijolito frijolito y te gusta chuparlo machín chupar el hoyito a ti como te gusta como soné con pepita de calabaza ese si no me acuerdo no me acuerdo de ese es que tiene años le digo le venía contando que tiene más de 10 años que no como chutty se me lo dan en las cantinas de hecho de hecho no has ido a las cantinas a comer calzo de chutty con tu tía la morena a loco no mames con tu tía la morena me bajaba y iba a chupar chutty ese es chutty está muy grande aparte los chutty esos de esa madre es cabolón 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 amigos buen dato que acaba el tío Coqui la neta yo lo he probado en los bares en las cantinas como le está denominando el Jorge hay un bar muy conocido acá que te dan un trastecito de consomé con caracoles o chutty la neta exquisito amigos pero si los borrachos que están viendo este video van a saber van a saber de que estoy hablando y de que lugar me estoy refiriendo Tango tú has comido el chutty el caracol como tiene caldo es muy rico con limón tortillita caliente a mano dos metrillo este es bien negro este te deja me estoy preocupando por mi piel mira ponte al lado de este no mames si se ve la diferencia de color usted como ha probado el chutty con frijolito con somé a mi me gusta con somé y su hierba santa salsa casera que era delicioso es delicioso sirve para levantar el brazo pero amigos llegó el momento de quitarle la colita al chutty hace rato mencionaba el huicho que hay que quitar de la potita apúrense como es pui es así nomás ya ya lo fue mira pruébalo ya si si délulo tío no sé que soy pendejo no si que lo creemos no 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 alguien que haga el fuego apú a ver a todos les demandan más si ahorita estoy viendo que no ha estado ahí todos necesitan uno para quitarle la cola al caracol bienvenidos a Discovery Channel el dedo de estamos viendo aquí la preparación de este animalejo chutty cada quien está haciendo su parte esencial reventarle el culo al caracol es importante miren acá de este lado todos haciéndose pendejo con lo mismo de este lado ya empieza el despulgue del fricol me hubieran puesto a poner chutty a mi wey esta madre esta madre es este llama pero o sea es el Xiomara y ya si vengo como Alan Molina ahorita no wey me cae mejor el Xiomara es borracha es la floja a nosotros nos tocó quitarle las basuritas a los frijoles dale te voy a sacar el frijol el dato el último santo como se hace eso mi jefa nada más lo hace mi jefa si me enseñó de morro me decía tú pendejo ponte a refrujar el frijol pues me pego y que se le quita sopladito sopladito hay que ver el frijol que no tenga mira 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 no 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 soy yo mira mira aquí es que ver que el frijol no venga con hoyito a veces traen unos hoyitos dentro del gusano así con el ojo con el ojo con el ojo así como este ve la ceja debe estar arrugado si como si la ceja de la cocha amigos vamos a lavar el caracol ya lo desplitamos vamos a lavarlo mi jefa que pasa esto nunca ha sacado frijoles de tu vida si te parece esto pasa no pasa es que no se no le gusta trabajar de ese lado mucho tiempo saque frijol es mala opcion ponerle en la mesa mi amor todo se esta regando el frijol guardalo y al rato me lo saca si parece aborigen como tu pelo así tu pelo así como esta tu barro parece aborigen vas a hacer el fueguito tu eres el experto en el fuego madera de calidad eso es de la pinche tapicería bueno amigos ya terminamos de limpiar el frijol y ahora el buicho se va a dar la tarea de lavarlo lavarlo y sacarlo este güey quiere que le saquen el frijol a huevo le digo a tu papá que le saquen el frijol respeto para don Alberto ni porque fue tu amor adalberto la hora de frijoles para lavarlo y posteriormente vamos a ponerlo a cocer ya que este semi cocido el frijol vamos a poner el caracol y los demás ingredientes que van a ver en el lan hola van de frijol amigos este es lo que vamos a comer hoy no traemos pollo ni nada vamos a ver otro clavado más del chamán dale 1,2,3 venga chamán ya tiene otro truco ya tiene otro truco abrió la boca y cayendo al agua el pendejo venga donde venga vidente ahí también amigos el vidente ahí está la valse jota yo como mi maestro chamán 1,2,3 a la espalda me moví la lengua no mames amigo va la puerca a ti te sale mortal para atrás como el Jorge ¿lo vamos como el carco? no como el Jorge como el Jorge ya está lavado el frijol como ven ahora si ya listo para ponerlo a cocer primero es que hay que dejar cocer bien el frijol y ahí checarlo y poner lo que es los caracoles como siempre haciendo el fuego la lumbre como dicen antes de comenzar vamos a freír lo que es la cebolla el tomate que eso va a ir prácticamente en el caldo de frijol mamá de chef te mueres papi cocínalo tú el chef se muere le quitó la piel que tenía le quité lo viste vas a ver a cagada por eso como solo con la tía este güey no te va a tocar por hocicón esto es lo que va a llevar el caldito de frijol esto le da un sabor bien chingón al piso en la sala pedorreada de verga la verga está bueno para criticar hoy hoy es el más bueno para que me trae pendejo para que me trae pendejo eso no lo tenés y comando el güey va a comer aguacate se va a torcer estoy contorreando que el aguacate es un griticón es un griticón es un griticón es un griticón bueno amigos aquí tenemos lo que es la cebolla el tomate vamos a ponerlo al fuego esto se va a freír tiene que freír hay que sazonarlo sal le falta esto amigos no lleva sal porque se lo explico el frijol este en su casi en su cocción se le pone sal tú le pones sal a esto vas a acabar de salar la comida me equivoqué con el güey me equivoqué discúlpame no lleva aceite lleva un poquitito bueno entonces este por eso no se le pone sal se le pone sal al frijol cuando está en su cocción como se lo dije y ya después de eso ya se le pone sal al cole pero bueno se lo voy explicando el proceso amigos poco 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 para no entrar a casa porque voy a encargar de hacer esta comida para todo el crew vean te güey muy bueno amigos el día de hoy el güicho se la va a rifar en la cocina mi tía le explicó bien todo el proceso de preparar frijolitos con chuti es una comida muy rica yo la he probado muchas veces la verdad me encanta mientras tanto la quinceañera en su columpio ahí va la otra ahí va la otra ahí va la otra se va a romper la madre tu quinceañera se muere la niña ahí se murió la niña que ahí está chido el columpio la otra vez que venimos uno día ahí está bajada en la morra huele bien sabroso ya huele rico amigo esto es un proceso para hacer el chuti con frijol o caracol de río con frijol como los juegos están ahí en casa vas a ver la comidazo que vamos a inventar a ver aquí quítate bien mira ahí está está muy en la orilla aquí puede caer bueno amigos llegó el momento de cocer el frijolito ahí está el chamán ya puse el frijol en la lumbre para que se empiece a cocer el frijolito cuando está a punto de sazonar el frijol hay que ponerle sal y se acuerda ahora sí así es así dijo el wicho que primero se tiene que cocer un poco después va la sal ya cocimos lo que es el tomate la cebolla el ajo ahorita se va a cocer el frijol se va a dejar aproximadamente unos 40 minutos y lo vamos a checar ya que esté precocido que va a caer la sal y el chuti entonces vamos ah ok bueno amigos ya escuchaban al chef y chincha que tiene y miren el tío coqui anda loqueando pero no sana miren ah está verga esa madre el columpio al revés mira no mames está bien verga ya vieron amigos el tío coqui si tiene alma de niño todavía se divierte en el columpio y aquí los pendejos como allá platicándolo de riris y tú divirtiéndote bien chido mira venga pa acá cocha subetela la maladilla la va a quebrar la pinche cerda amigos la neta el calor está insoportable y vamos a comprar una jarrita de agua fresca porque la neta la cocha está a dieta y pues yo igual me quiero cuidar un poquito más y ahorita van a ver vea pepe la jarrita de que de jamaica si de tascalatito tascalatito va wey limonada tascalate o no sea tascalate jamaica o tascalate pero de panamá para ti para mi pues con bastante hielo wey con bastante tascalate no hay que imitarle también pebe ganó es el campeón porque te dos garras dos o una dos dos pero con bastante hielo azúcar que tanto bebe no mucha azúcar ahí se va a reventar ahí se va a reventar esa madre bueno amigos entonces la cocha se va a ir por las dos una jarrita una jarrita una jarrita de tascalate venga mientras se está cociendo el frijol van a pasar aproximadamente unos 40 minutos si no es que un poquito menos vamos a ir a explorar de aquel lado en las siguientes palapas aquí los chicos que se van a ir nadando por toda la orilla ahí está Jorge y el CJ aquí van a ir nadando amigos a donde va a usar la técnica de la liana a mí se está un buen clavado dos me a la verga no me sube achi suéltate vamos a ir explorando de aquel lado vamos a bajar de este lado amigos vamos a explorar ahí va el dos me venimos de este lado amigos a explorar un poquito se llama aquí rancho la escondida venimos a ver de este lado sinceramente hay mucha naturaleza amigos está muy bonito ven en serio que se ve tu jefe me saca de onda porque mira me saca de onda porque porque según fueron a buscar unas miches según fueron a buscar unas micheladas y mira míralo con lo que me encuentro acá venimos a trabajar de viaje que cocha que por qué salen de allá que tal es que le gustó a tiobetito le gustó a tiobetito por eso se la mostré a la antepaja de verga y tú también pues si yo lo vi vamos va a ser cierto esa mamada aquí lo tengo grabado bueno está bien ya ok ya está bien y mira es nuestra vida ya y eso que no ha comido chuti bueno amigos mientras la banda se va a explorar de aquel lado a nosotros nos dio la tarea con el falcón y de checar bien el frijol se cuesta chingón me dejaron con el más verga de todos me obligaron pendejo me dejaron aquí hay que estar cuidando el fuego si lleva su tiempo mira levántalo y no mames de volada y mientras tanto yo voy a comprar un agua fresca porque la banda se fue de aquel lado a explorar y le voy a invitar un agua fresca al falcón y de qué vas a querer yo quiero una de tascalate o limonada ahorita ahorita arranco el falcón y te quedas acá bueno amigos voy a ir a comprar un agua fresca porque la verdad hay bastante calor estoy viendo si no está el mesero por allá para poder comprar una agüita es un pendejo de la cota hey allá fuimos a ver wey hay unos guajotolotados ¿verdad tío Beto? a ver vamos a ver vamos a ver aquí dicen aves tortugas o sea que es hermano primo del chaparro aquí hay un pozo amigos no sé si era algún criadero o algo pero vamos a ver de aquel lado oye si wey hey Jorge acá está más chido lo pasemos para acá si voy a venir con una chava ¿verdad wey? entra amigos hey wey tu chava la mía que se agarren a virgazo no 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 hay que venir en amistad pero wey mira ahí hay fogata si Betito la cabañita estaba bien bonita esa que vi morir se los vi saliendo de esa cabaña el colchón tan bueno está bonito tan bueno vamos a guardar que es hazlo ahora con tu hijo pues amigos ahí van los asquerosos de la cocha y reto por acá bueno amigos ya fui a comprar agua fresca pero que creen no había agua fresca de la que quería falcón y no había nada por lo tanto me compré una rica y deliciosa micheladita falcón ayúdame hola tamarindo ahí viene el falcón es pesquísimo ten wey agárrala ahí wey agárrala que sabor pruébala wey mmm sabor vainilla así que amigos el falco y yo mientras la banda viene nosotros vamos a aprovechar a echar nuestra cervecita así que no se vayan amigos porque vamos a echar una chera amigos ahorita vamos a ver aquí unas aves que están aquí que están muy bonitas hay unos pavorreales por acá mira wey un pavorreal un pavorreal mira wey ahí está el azul ah el azul este es el azulito mira está bien chulo amigos este pavorre yo sé hablar con las aves a ver mira con este y que le estás diciendo tengo tu madre ah se están perdiendo es que ese viene envidioso a ver miéntale a la madre sabes la tuya te digo a ver ¿qué vasos wey? ¿qué vasos pendejos? así directo directo como albañilazo a ver hazme un toque hazme un toque wey a ver esqueroso mira ala el gañote activo papá no se toma de aquí wey hey lo que dijiste en el podcast que no te van a dejar ver tu pichi y no valiste si es cierto pero todavía no todavía en unos días nace no va a ver mi esposa pero no dice nada solo una caguamita pues bueno amigos vamos a esperar la banda mientras tanto el falco y yo vamos a degustar de la rica deliciosa suculenta cerveza mientras el frijol se cose no se vayan y vayan a ver que está haciendo la banda amigos este es para bajar a la cascadita que está ahí dice que estaba el tío gordito jorge aproximadamente como 4 metros de profundidad este amigo está ahí jorge pasando aquí bien bajito aguas ahí oye pues estaba más hondo antes no antes estaba más hondo ya a su puta madre desde allá los di verga nos cachaste ya aquello verga están haciendo la pendeja ya wey no mames rápido porque va a acabar quieres un torbito no había wey jamaica dos me de tu jorge dos me ve no tapeo de este verga ya vamos la mitad pego y ya los van órate wey van a venir esos vergas y esa madre va a dar vuelta dale dale que pruebe que pruebe es horchata wey es este jamaica dulce es agua de panela wey es agua de panela este verga consiguieron un juguito de caña ah parece un juguito de caña wey está muy dulce la caña está muy dulce wey como le encanta a ver no nos da diabetes tanto azúcar tómatelo rápido wey que ahí viene nuestro pañechucho wey ahí viene bueno el wicho no hay pedo el wicho no hay pedo él no toma él no toma ahí viene el CJ no toma espérate viene ya a la verga puta madre y doble clamato a la verga a la verga wey la banda ya se va a echar su primer aguita de caña porque hay mucho calor ¿el juguito de caña? esa onda del juguito de caña que venden allá wey está rico wey está amarguita el agua de caña está bien buena wey está buena wey está para allá esto es agua de caña es agua de caña machinón para que probamos despacio despacio aquí es chido que ven agua de caña ven jarra wey está chido agua de caña se han salido al anterior de la montaña quien diría que vendían agua de caña miren amigos no es miche nosotros fuimos sin talapa a tener agua de caña aquí ven aquí en el frío wey no verga que momento no quieres esta aguita de caña agua de caña es como tabernita esta tabernita la mano de la que costumbre la se a tomar está bien la aguita de caña está muy dulce está muy dulce es lo mejor del mundo el agua de caña bueno amigos ahorita acabamos de checar pasaron como 40 minutos para que fuera la cocción del frijol como sabemos que si esto está completamente cocido pero ya el frijol está un poquito aguadito probalo mira o sea ya está comestible wey ya está miren oye si ya le falta le falta ahorita lo que vamos a hacer es ponerle sal hay ahí la gran pedo a ver a mañana también pero va a valer la pena va a valer la pena va a valer la pena toda la salvacha se tantea wey estamos con el cocinero haciéndole frijoles un poquito más de agua un poquito más de agua ahora amigos vamos a taparlo y que pasen otros 10 minutos ya ponemos lo que es el chuti a huevo amigos en este momento vamos a ver lo que estaban esperando también es el concurso de clavados miren ahí ya está va a quebrar ahí no ahí de este lado estamos viendo que Jorge ya está a punto y casi se ove de este lado estamos viendo que ya está listo aquí no hay gado estamos viendo la cocha también ahí de este lado está el CJ recuerden que es aventarse en esta agua de pozole el día de hoy vamos a meternos un buen clavado con buenos giros en este concurso ustedes van a decidir quién va a ser el mejor clavadista con giros en esta en este rapel ¿cómo se llama? Jorge, rapel comencemos y podemos ver el siguiente el siguiente vamos a ver aquí de este lado el siguiente participante es la cocha molina veamos ahorita su desempeño recuerden patear es tirar vueltas y girar exactamente tiene la técnica en estos momentos la técnica de la cocha molina en 3, 2, 1 venga patea vamos, vamos vamos el siguiente concursante es CJ estamos listos amigos eso fue un clavado vemos ahora que 2 me viene ahí a hacer la revancha vemos ahí no eso fue un espaldazo amigos un espaldazo siguiente amigos es estudio Falcone el rey mono el siempre sucio Falcone sucio como esta agua el culo aguas oh yes el sapo mayor en su hábitat natural amigos sapo mayor esta como venga vale Falco venga bueno amigos llegó el momento de poner el chuti en los frijolitos dice el huicho que ya está en el punto perfecto para poder poner el chuti en el frijolito ya para que se cosa y comamos porque la gente ya hace hambre vale huicho listo es hora de poner lo que es el caracol en el frijolito este es lo más rico amigos ahora si vamos a revolver vamos a poner amigos el tomate la cebolla y el ajo que cocimos también para que esto va agarrando más sabor esto le da un sabor bien rico y es el saborcito de las verduritas unos 5 minutos le ponemos 10 minutos la yerba santa y el epazote ya para finalizar y dejamos que se cosa bien amigo banda siempre siempre que vamos a los ríos la banda le gusta ponerse el lodo que es para limpiar es un como se llama un limpiador facial tu mascarilla apesta mierda este lodo y porque se lo pones se apesta mierda si apesta mierda porque se lo ponen en la cara es lo que te habla en la naturaleza hay que aprovecharla siempre nunca te lo va a dar siempre así que esa madre me fue la mierda ya se armó la guerra ya se armó la guerra gordis hola si todos contra ti concha no sabes donde salgo porque el agua es negra casi le das bueno amigos ya estamos casi al punto final de esta rica comida vamos a poner lo que son hojas de hierbasanta y lo que es el epazote huele muy rico es un sabor bien verga epazanta y epazote miren frijolito tiene tiene ajo también si tiene ajo cebolla esto ya esta que su pinche arroz ya se cocio mira tío ya esta el frijol el chuti listo ya esta el chuti adentro no lo haya visto agarra un poquito y huélelo el frijol a la leña es lo mejor vamos a poner lo que es el epazote epazote ojala a nadie le guste comer esto para todo mayo más ya lo quiero echar todo el chambán dice es que la neta estas recetas están bien vergas esta vez no fue la receta del abuelo Crispín fue de la jefecita de la jefa mi mamá me la enseñó a hacer bueno es que vas aprendiendo amigos si vives en tu casa con tus papás hay que aprender a cocinar un poco porque así ya por lo menos ya te defiende miren amigos ya le están poniendo el epazote me cae que el epazote es una hoja de hierba huele bien rico así lo que sale es una hierbita que le da sabor a todo bien rico bueno amigos estamos ya a punto a punto de probar lo que es chuti con frijol así que no se esperen del canal ya estamos a punto están muriendo de hambre pero ya valdrá la pena amigos amigos ya lo dijo el chef ya en 40 minutos media hora mucho creo que ya está lista la comida la banda ya tiene hambre ya estamos muy hambrientos y en un momento más le vamos a mostrar como quedó el frijolito poncho mientras la banda sigue nadando y echándose la guerra del lodo mientras ya se acaba de coser voy a hacer un exfoliante natural al falcone a la verga mira te trae un chico aquí recién salido fresquecito embáratelo 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 todo wey mira wey vean tu cara vean tu cara toda la cara toda la cara me está excitando wey porque no te va no te va parece mierda esto que estás poniendo pendejo como que te estás poniendo no te huele a mierda no hay sabid la boca porque es puro lodo mierda wey no va a escopiar la cámara pendejo para que le crezca más la barbita eso 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 ven el hombre el lodo amigo huele a bien mierda eso huele pura caga esa madre te va a llevar un chingo en la piel va a eliminar todas las impurezas que tienes en la cara amigos es momento de que vean el resultado épico de este chuti con frijolito con todas las especies que recuerden que esto es detrás hubo una la tía la tía le enseñó aquí el huicho amigos van a decir su punto es que tal les pareció esta comida porque ya todos tienen hambre vamos a ver como quedó levántale levántale vamos a probar ya tiene ya tiene ve el chuti amigos miren ahí es más frijol que el chuti vos a ver es el mío es el mío es el mío es el mío estamos haciendo cola yo fui al hombre fuego yo fui al hombre fuego gracias está el mío por favor estamos en el anexo dale contadito los chuti ni un caracol me has echado hay un chingo ya va el tuyo güey de buena voluntad de buena voluntad eso no 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 porque no lleva tu chuti no 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 es que el huicho es justo güey mira viste no 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 el huicho es tu ahí nomás gracias ya puro figol me quedó güey me agarra el chuti güey agarramos güey figol que agarre machín chuti un poco más güey ya sabes ¿no? eso ahí van como tres chutitos chifón 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 agarre machín esa cucharada fue pura de frijol para que alcance para todo de esta de este lado de este lado aquí tiene harto chuti chifón yo nomás una cucharadita tío porque estoy mal loco así mero ya con ese con ese ya teo wicho ahí está ya güey buena voluntad buena voluntad buena voluntad padrino ¿por qué peluchín es donde amad el bien para mí bien poquito no no está igual está igual es que privilegio goza peluchín güey está güey amigos llegó el momento de degustar el frijolito conchito que preparó aquí el chef wicho pero pero vamos a ponerle la famosa pepita pepita pomme tu pepita bien impepado ah quieres de madre güey póralme un poquito pruébalo mira ahí en la púrbalo ya lo probé están cabiendo mucho ahí en cintalapa güey bien bien pibesita güey eso amigos pibita de calabaza es pura proteína es muy buena sinceramente va papi eso para levantar el puerto a que madre madre así quedó este platillo que es chuti con frijol ale pruebenlo provecho mmm esto es lo bueno señores el caracolito que tiene que chupar duro mire y sale sale un gusanito este gusanito es el que es proteína este es amigos la carnita que sale de caracol amigos ya terminamos de comer la neta estuvo delicioso le quedó muy bien le quedó muy bien la comida el día de hoy al huicho los platos ya bien limpios el CJ también este fue el tío gordo venmelo chahí nosotros comimos frijol con chuti y tú comiste chuti con frijol exacto tú no metes más desde que te lo dio el huicho gracias el huichito no era con maña esa madre mi plato quedó al cien ni un caracol ni un caracol o es muy amigal es muy atento o ya se quiere ir lo que pasa es que la coche últimamente desde que está yendo al grupo de alcohólicos anónimos le cambió la vida ¿verdad wey? padrino ¿por qué wey? solo por hoy solo por hoy tira mi coca voy a tirar mi coca pero fui wey ¿comiste chido o no? muy chido me siento como una vaca ¿por qué? rico todavía hay más chito ahí en el pinche ah perro miren el coca y arreglando el ladrillo para dejar todo en orden bueno amigos hemos llegado al final una travesía nuevado recorriendo el bonito estado de Chiapas ¿qué te pareció? la neta la neta wey excelente la neta aquí la banda se divierte mucho en el río es muy bonito y pues la comida excelente ahí estuvimos ahí compartiéndoles una receta más ahí en el canal chuti o caracol de río con frijolito espero dejar que guste es una receta muy tradicional muy rica sinceramente quedas muy lleno muy satisfecho y háganlo en casa ahí leáis es muy fácil pueden ver el video está la receta se los dije y háganlo en casa y compártanlo con la familia esperemos otra vez seguir recorriendo algunos pueblitos ríos aquí en Chiapas y pues ahí en la banda dejen los comentarios o manden un DM en nuestras redes sociales que van a aparecer por acá de hecho hay mucha banda me está invitando a varios pueblitos de aquí del estado de Chiapas vamos a ir y la neta amigos créanme vamos a ir a visitarlos créanme vamos a ir ya empezamos por Sintalapa ya fuimos a San Cristóbal vamos a ir a los demás que hay hay bastantes y pues bueno amigos hemos llegado al final de este bonito video ya saben martes de 2 y media a 3 de la tarde video de Somos Cacobates sin falta suscríbanse banda estamos cada vez más cerca de ese millón suscríbanse no les cuesta nada más de picarle ahí ya están suscritos completamente para que les lleguen las notificaciones de YouTube y en caso de notificarlo ya saben martes de 2 a 3 de la tarde amigos ya saben va a echar una vuelta al canal porque hay veces que no notifica mucha bandita me ha dicho de hecho me ha dicho sabes que Nogadín no notificó YouTube pero si no notifica martes vayan a echar una vuelta al canal y ver un video aquí está excelente está muy relajante sinceramente y bueno nos vemos en el próximo video amigos adiós chau